hola qué tal los saludo quiero compartir con ustedes una fantástica historia de emprendimiento es la historia de jc penny o de jc penny como se le conoce en los estados unidos esta historia de jc penny la acompañaremos con la biografía de su fundador una biografía fantástica desafortunadamente esta es una fantástica historia de emprendimiento que no tiene final feliz porque jc penny se acaba de declarar en bancarrota y sus acciones ya no van a cotizar en bolsa acompáñame a conocer su historia acompáñame a conocer los detalles que provocaron su bancarrota y acompáñame a entender cómo las tendencias sencillamente ocurren y lo que tenemos que hacer todos nosotros como inversionistas como empresarios o como emprendedores es aprender a surfear esas tendencias esta historia es maravillosa así que comenzamos como dijimos al principio la cadena de tiendas jc penny o jc penny se declaró en bancarrota tan pronto como ayer viernes 15 de mayo del año 2020 pero por favor observen con detalle cómo fue la evolución de su cotización su último día de cotización antes de declararse en bancarrota observen cómo sus precios aunque esto es un gráfico de cuatro horas observen cómo sus precios terminaron al alza justo antes de la bancarrota y esto es a lo que me quiero referir pero lo comentaré hacia el final porque es uno de los peores errores que cualquier inversionista y trader puede cometer en bolsa pero antes de irme a los gráficos y antes de hacer un análisis que creo que a todos nos conviene realizar y una reflexión que a todos nos conviene hacer quiero que quiero comentar brevemente la historia de jc penny una de las compañías más icónicas de los eeuu y una de las historias también de éxito empresarial y una historia de emprendimiento excepcional jc penny fue fundada por james cash penny él nació el 16 de septiembre del año de 1875 y moriría el 12 de febrero del año de 1971 él comenzó en el año de 1978 trabajando para una pequeña cadena de tiendas en los eeuu en 1902 los dueños de esta cadena los señores guy johnson y thomas callahan impresionados por la ética de trabajo de james cash penny y su gran pasión para las ventas le ofrecieron la tercera parte de la sociedad en una nueva tienda que abrirían benny invertiría para este negocio 2 mil dólares y se iría a vivir a kemerer wyoming para abrir la tienda precisamente allí participaría en la apertura de más de dos tiendas y cuando callahan y johnson disolvieron su sociedad en 1907 él compró el interés completo en aquellas tres tiendas hacia el año de 1912 ya había abierto 34 tiendas en el estado de rocky mountain en 1913 movería la compañía al centro de la ciudad de salt lake city en yuta la compañía se crearía bajo el nuevo nombre de jc penny and company en 1916 comenzó a ampliar la cadena hacia el este de mississippi y durante los años 20 las tiendas de penny se ampliarían a escala nacional con 120 tiendas generalmente todavía en el oeste hacia 1924 los ingresos declarados de jc penny serían de más de un millón de dólares anuales un gran número para la época y el número de tiendas crecería hasta las 1.400 en 1929 estos grandes ingresos permitirían que jc penny se implicará en muchas causas filantrópicas durante los años 20 hacia 1921 él ya tenía una casa en la isla de beldat en la bahía de biscayne en miami penny y el compañero ralph w wain habían invertido con esfuerzo en inmuebles en la floresta y el florida pero la historia de jc penny no fueron todos risas y gloria en estos comienzos después de la grave crisis iniciada en el año de 1929 james cash penny perdería prácticamente todo su patrimonio personal y tomaría prestado dinero en contra de sus políticas financieras para ayudar a pagar las nóminas de la empresa pero los reveses financieros le cobrarían un gran precio en términos de salud penny se registraría en el sanatorio de battle creek donde fue tratado y él lo cuenta que después de escuchar la melodía dios tendrá cuidado de usted escrita por sevilla dorfi martin cantarse en el servicio de la capilla del hospital él decidió hacerse un cristiano completamente renovado incluso después de abandonar la dirección de las operaciones diarias de la compañía penny seguiría participando activamente en la dirección de las tiendas y aquí existe una anécdota bien interesante en el año de 1940 durante una visita a una de sus tiendas en desmoines iowa entrenaría a un tal san walton cuando apenas era un muchacho muy joven y le explicó cómo envolver paquetes con una cantidad mínima de cinta por si no lo sabes san walton es el fundador de la compañía walmart una de las empresas más grandes de nuestros tiempos y san walton junto a su familia se convertirían en algunas de las personas más ricas del mundo san walton fue dirigido por jcpn esta es una breve historia acerca de los comienzos de jcpn una evolución que la llevaría a convertirse en una de las tiendas por departamentos más grandes en los estados unidos con miles y miles de miles de tiendas a lo largo y ancho del país pero todo cambiaría con la llegada del internet y con los hábitos de compra de los consumidores paulatinamente el crecimiento en el sector del comercio retail se fue trasladando hacia el comercio electrónico y todo este crecimiento que ha tenido el comercio electrónico ha sido en gran parte a costa del deterioro en las ventas del sector retail tradicional o lo que podríamos denominar como tiendas tradicionales y aquí sólo comentar que por ejemplo jcpn creó su tienda virtual en el año de 1994 que se establecería como jcp.com si hubiera sido decisión mía yo lo hubiese creado como jcpenny.com porque es un nombre icónico es el nombre de la marca ellos crearon como han hecho muchísimas empresas alrededor del mundo crean un sitio de internet pero no desarrollan una verdadera estrategia para vender por internet como si la sola existencia de la página fuera todo lo que hace falta por hacer y sólo para mostrar los siguientes datos que son una radiografía del sector retail observen como durante los últimos 15 o 16 años las ventas online comenzaron a superar a las ventas en grandes superficies o las ventas en tiendas reales o a las ventas en centros comerciales y como este gap o como esta gran brecha entre los volúmenes de venta en internet y los volúmenes de venta en los negocios tradicionales se fue haciendo cada vez más grande y más grande y más grande hasta que llegó este momento hasta que llegó el coronavirus una enfermedad un virus que provoca una cuarentena y una cuarentena que cambia drásticamente los hábitos del consumidor lógicamente la gente no puede ir a centros comerciales a realizar sus compras pero sí que las puede realizar a través de internet y es allí cuando el negocio del comercio electrónico las ventas online te disparan y un proceso de crecimiento que hace mucho tiempo ya había comenzado inicia una transición de crecimiento donde en apenas dos meses esto anticipó el crecimiento de los próximos tres o cuatro años el virus la pandemia y la cuarentena lo único que hicieron fue acelerarlo todo y solamente antes de irme al gráfico mostrar este otro gráfico o esta otra imagen y son las ventas del sector retail entre 1992 y el año 2020 ya siguieron creciendo ya siguieron creciendo porque la población sigue creciendo es decir la demografía sigue creciendo y por lo tanto siempre existirán personas que vayan a centros comerciales o a tiendas físicas y compren lo que yo acabo de mencionar es que el crecimiento del internet es muy superior y tiene una mayor velocidad que el crecimiento de las tiendas físicas y de los centros comerciales y es más para que ellas puedan seguir creciendo sus ventas tienen que realizar un mayor esfuerzo económico un esfuerzo económico muy superior al que se tiene que hacer para realizar las mismas ventas a través de internet recuerden que un comercio electrónico no necesita construir centros comerciales y no necesita tener a un montón de vendedores esperando a que lleguen clientes la estrategia es otra la estrategia es online y se denomina marketing online pero a lo que yo me quiero referir es a esto una caída en el 90 por ciento de las ventas en el sector retail de los eeuu pero esto se puede extrapolar a cualquier otro país del mundo esta caída en las ventas brutal las devolvieron hasta números muy inferiores al año 1992 eso es catastrófico esto muestra el verdadero impacto el verdadero shock que sobre la economía ha tenido el coronavirus pero claro si estamos hablando de una compañía que ya venía cayendo que ya venía con dificultades observen que en los máximos históricos los alcanzó jc penny por allá en el año 2007 al nivel de 87 dólares pero después de ese momento alcanza esos máximos justo antes de la crisis financiera que inicia en el año 2007 y que tiene su peor momento en marzo del año 2009 cae desde los 87 dólares hasta el nivel de los 14 dólares para después iniciar una recuperación pero esta recuperación fue más bien técnica porque los fundamentales se iban deteriorando a medida que las tasas de crecimiento compuesto para el sector de comercio minorista pero específicamente para las ventas por metro cuadrado de jc penny iban reduciéndose o iban ocurriendo cada vez a un mayor costo pero quiero comparar la evolución en el deterioro del sector minorista en general pero específicamente de jc penny en particular con la evolución en las ventas y uno de los líderes del comercio electrónico como lo es amazon observen como las ventas online en este caso de amazon tienen un crecimiento exponencial y esto refleja muy bien los cambios en los hábitos del consumidor jc penny tenía página web desde el año de 1994 pero ellos nunca comprendieron nunca entendieron el concepto de vender por internet y como esto implicaba un cambio absoluto en la estrategia y un enfoque completamente distinto al momento de gastar e invertir en marketing y en publicidad el hecho es que jc penny ya venía reflejando todo este deterioro del sector minorista es un gráfico semanal un gráfico claramente bajista ahora vayámonos a un gráfico diario por ejemplo recuerden que cualquier análisis que nosotros realicemos en los gráficos de precios debe ser realizado en múltiples marcos de tiempo porque esto nos ofrecerá la perspectiva correcta acerca de la tendencia cuando nosotros analizamos el gráfico diarios es un gráfico de velas diarias que nos damos cuenta rápidamente que la tendencia es una tendencia claramente bajista y después de ver este gráfico diario vayamos a un gráfico de cuatro horas y aquí es donde me quiero concentrar y volvemos al volvemos al comienzo de este análisis observen como jc penny alcanza a ser negociada ayer viernes 15 de mayo y alcanza a cerrar al alza nos ofrece un movimiento alcista aunque aquí al final encontró vendedores y se metió otra vez por debajo de la resistencia la realidad es que el día anterior había cerrado el 14 de mayo había cerrado a niveles de 0 19 centavos de dólar para cerrar el día viernes al nivel de 0 23 64 centavos de dólar y esto nos daría una valorización de un día para otro de aproximadamente el 21 por ciento pero el análisis que yo quiero realizar es el siguiente las acciones suben el 21 por ciento aunque la valorización total llegaría a ser muy superior si hacemos los cálculos hasta los máximos intradía que fue que llegaron hasta aquí hasta los 30 centavos de dólar lo que significó una valorización de casi el 60 por ciento al final encontró vendedores y cerró en un 21 por ciento pero un 21 por ciento es una valorización muy alta ya que pocos minutos después de cerrar las cotizaciones en wall street jc penny presentaría los documentos para presentarse a chapter 11 que son las leyes de bancarrota en los estados unidos con las que pretende protegerse de los acreedores someterse a una reestructuración de sus deudas e intentar de este modo ganar tiempo para cambiar la estrategia y en algún punto llegar a salir de flote pero el hecho es que entró en ley de quiebras que significa esto para una compañía que cotiza en bolsa lo que significa esto en términos prácticos es que sus acciones salen de cotizar en bolsa ya no se negociarán más en bolsa esto que significa en términos prácticos para todos aquellos que tienen acciones de jc penny lo que significa en términos prácticos para aquellos que compraron acciones de jc penny y ya no digo hace una semana hace un mes o hace 15 años sino a los que compraron apenas ayer viernes ellos ahora mismo tienen unas acciones que valen cero dólares porque cuando las acciones son retiradas de bolsa algo que no se puede negociar algo que no se puede vender pues lógicamente vale cero dólares eso es lo que vale su inversión en este momento y esa ese es el gran riesgo que enfrentaron aquellos que especularon durante los últimos días de jcpn pero aquí algunas personas podrían decir lo siguiente angelo pero nadie sabía ciencia cierta cuando se va a declarar en bancarrota es verdad nadie sabía el día exacto y la hora exacta pero la realidad es que los números están allí los números de jc penny son públicos y son números que cada vez iban a peor y cada vez iban a peor y cada vez cerraban más tiendas y cada vez echaban más gente por lo tanto su valor fundamental cada vez era peor hasta el punto en que las deudas valían más que la empresa o hasta el punto en que las deudas tenían un mayor tamaño que el flujo de efectivo que generaba la compañía y esto me trae a la mente lo que ocurrió días antes de la quiebra de liman brothers en el año 2008 muchas personas y entre ellas muchos clientes míos porque en aquel momento yo era corredor de bolsa muchas personas y muchos clientes míos especularon con las acciones de liman brothers estas acciones si no recuerdo mal cayeron desde los 50 dólares y la última semana antes de la quiebra cotizaron entre 7 dólares cayeron a 3 dólares subieron a 6 dólares bajaron a 3 dólares subieron a 5 dólares bajaron a 2 dólares subieron a 3 dólares y observen que si una acción cae a 2 dólares se subía a 3 dólares cuánto ha subido sube el 50 por ciento pero todos los que estábamos en ese momento operando en los mercados financieros sabíamos que la institución financiera que mayor posibilidad tenía de entrar en bancarrota era liman brothers y que por lo tanto cualquiera que estuviese realizando operaciones especulativas con las acciones de liman brothers estaba realizando operaciones del todo o nada operaciones de perderlo todo o ganar un montón de dinero yo aquí digo lo siguiente miren existiendo tantas compañías increíbles para invertir existen existiendo tantos negocios fantásticos para invertir yo creo que no deberíamos arriesgar el dinero que nos ha costado tanto esfuerzo ganar en operaciones en las que tenemos la posibilidad de perderlo todo yo creería que ese tipo de operaciones son para personas que tienen un gran apetito por riesgo o son para personas que pueden perder ese dinero y no les pasa nada o son para verdaderos profesionales del mercado que les interesa ese tipo de presiones financieras y ese tipo de adrenalina pero eso no es para todo el mundo existiendo tantos negocios fantásticos debemos evitar negocios que van mal debemos evitar negocios que van de mal en peor debemos evitar negocios que no tienen buenos fundamentales debemos evitar negocios que tienen una alta probabilidad de desaparecer y evidentemente en eeuu compañías como jc penny pero también grandes superficies como macy's o nordstrom o incluso gap están en ese peligro en el peligro de desaparecer a menos que ellos cambiaran radicalmente la estrategia para intentar beneficiarse del mundo online como lo acabamos de ver jc penny es una historia maravillosa de emprendimiento y nos muestra como alguien con visión como alguien con una buena actitud y como alguien que está dispuesto a asumir riesgos identifica una oportunidad y a continuación intenta beneficiarse de esa oportunidad y es más la lleva hasta su máximo potencial pero también la historia de jc penny nos muestra como una compañía que tenía todo para triunfar en los momentos actuales no supo ver la oportunidad no supo observar el potencial que tenía el internet y sobre todo teniendo en cuenta que ellos desde el año de 1994 ya tenían portal en internet ya tenían un sitio web sin embargo no vieron el potencial es algo muy parecido a lo que ocurrió entre black buster y netflix recordemos que al principio de netflix esta compañía se la ofrecen a black buster se la ofrecen en venta por un valor de aproximadamente 50 millones de dólares sin embargo los dueños de black buster no vieron la oportunidad y con el tiempo netflix provocó la quiebra de black buster pero no fue netflix simplemente fue la tendencia ellos se subieron en una tendencia en un nuevo paradigma en cambio la gente de black buster se quedaron en el paradigma anterior y cuando un paradigma reemplaza al anterior entonces definitivamente allí se acaba el negocio como emprendedores como inversionistas como empresarios como dueños de negocios o como dueños de nuestra profesión nosotros tenemos que tener la mente muy abierta y tenemos que estar muy enterados acerca de cuáles son las tendencias que se mueven en los mercados además de comprender cuáles son las tendencias tenemos que aprender a surfear estas tendencias no puede ser que los tiempos cambien y nosotros no seamos capaces también de cambiar porque no nos enteramos de lo que está ocurriendo porque no tenemos ese conocimiento porque no estamos actualizados porque no hemos desarrollado el olfato o porque nuestras organizaciones se han convertido en un ente demasiado burocrático antes de terminar me gustaría recordar una frase fantástica del fundador de jc penny que dice lo siguiente muéstrame a un almacenista con metas y yo te mostraré a alguien que puede cambiar el mundo por el contrario muéstrame a alguien que no tiene metas y yo te mostraré a un almacenista esta frase es fantástica porque encierra una gran sabiduría y ya para finalizar y esto desde el punto de vista de las inversiones existiendo tantos negocios que están bien manejados que son negocios muy solventes con buenísimos indicadores financieros que tienen fantásticos productos negocios que se han adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor negocios que incluso pagan buenísimos dividendos y que nosotros nos podemos imaginar que seguirán existiendo durante los próximos 10 o 20 años existiendo negocios fantásticos no entiendo porque muchísimas personas muchísimos traders y muchísimos inversionistas insisten y persisten en seguir arriesgando su dinero en negocios que como jc penny ya venían en declive su situación financiera era pública la reducción de su negocio era público el cierre de tiendas era público y aún así algunas personas le seguían apostando al crecimiento en el valor de sus acciones lo que todos deberíamos entender es que el precio de las acciones es un reflejo del valor fundamental de los negocios y que cuando los negocios se comienzan a agotar cuando los negocios se comienzan a marchitar las acciones tarde o temprano comienzan a seguir esa misma tendencia y al final el desarrollo de los eventos culminarán en lo mismo que le ha ocurrido a jc penny yo prefiero siempre invertir en buenos negocios que invertir en negocios que están en decadencia porque nos podría pasar lo que le pasó ahora mismo a la gente que tenía acciones de jc penny ya no cotizan y por lo tanto ya esa inversión vale cero es lo mismo que le ocurrió a liman brothers y es lo mismo que le ha ocurrido a tantos otros que se ponen a especular y especular con negocios en decadencia hasta que quedan atrapados recuerda que en este momento estamos en la promoción de mitad de año de invertir aprendiendo y de experium.es esta promoción en lo que consiste es que por cada producto de inversiones de trading o de finanzas personales recibirás otro producto gratis incluye todos nuestros seminarios incluye nuestros productos premium como la membresía gold y la membresía elite y también incluye a nuestro summer camp ibiza 2021 esta es una fantástica oportunidad para iniciar tu educación financiera adquieres uno y recibes otro completamente gratis pero solamente es para los primeros 50 beneficiados esto durará hasta el 30 de junio pero si se agotan estos 50 cupos se terminará antes si quieres conocer más detalles te los dejo debajo de este vídeo y espero poderte conocer dentro de los entrenamientos me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto a yo a 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 Gracias por ver el video.